Vamos allá chavales, vamos a darle, vamos a intentarlo por tercera vez, a ver si podemos Obviamente el mapa de acá atrás es un poco más complicado por el simplemente hecho de que es muy pequeño el mapa Y claro, al ser pequeñito pues eso es lo que conlleva, ¿sabes? Voy a intentar caer por estas casas, a ver si me dejan caer bien Vale, somos 40 tío, tío, sí que han caído gente por ahí chaval Sí que han caído gente por ahí Un arma, coño, quiero un arma, eh, eh Me cago en los muertos que no me dejan pasar por ahí Vale Que hay gente, ¿eh? Muertos los dos Muertos los dos Vale Creo que van a entrar más gente por aquí, ¿no? No te queme pilla cojones Hay uno, ¿eh? Hay un otro aquí Me cargo a ese Me cargo a ese Que hay aquí Vaya viaje la acaba de pegar Vale Vale Perfecto El sniper este es muy malo, eh Que te mate Es que de verdad Como no entiendo yo en la vida eso de que Adrenalina Eso me lo dijiste y el otro día que era muy bueno Voy a coger esto Déjame ponérselo aquí Perfecto ¿Qué es esto? Bomba de serie Hay ni nadie, ¿no? No Tengo que ir de aquí Vamos a coger munición Vale Munición para esto no tengo, ¿no? Va a ser que no Me llevo esto Me llevo esto mejor Y voy con esta No hay nada de por aquí, ¿no? Ahí hay gente No sé si entrarles, tío Les voy a entrar, ¿eh? Les voy a atacar, me da igual Me la voy a jugar Voy a arreglar los dos, creo Esta zona es flipante, tío Muy bien Están disparando Estoy escuchando gente, tío Pero Ahí veo a uno Un sniper estaría mucho mejor, creo yo Ahora no nos vamos a engañar Estamos en zona ya, ¿no? Sí Voy a ir con esta Y si me encuentro un sniper Lo tiro Un sniper Bastante importante tenerlo Como por ejemplo Esto es un RPD Un RPD no quiero yo, pero bueno Chaleco No hay nada aquí Importante, tío Vale No hay nada Escucha que aún Estoy en nota, tío ¿Qué coño? Este tío, zombis ¿Está por aquí en nota? Creo que está arriba Creo que está arriba Mía A todo por culo Vale Vale Madre mía, también zombis aquí Esto que es Esto que es, coño Vámonos Voy a tomar esto Ah, en zona estoy Eso está claro En zona estoy Esto es lo que lo voy No, hombre, no No está el otro Está aquí A tomar por culo A tomar por culo Muerto Muerto también Esto que será, tío El drop este Que será Uh, vale Tempestad ¿Qué coño? What the fuck ¿Dónde están los notas, tío? No los veo Tienen que estar aquí arriba Seguro, ¿no? Me he cogido todo mi vida, Julio Oh, uy, ass Me llevo esto Me llevo esto Mucho mejor Vale Vale GG Venga, vamos No sé dónde están los enemigos, eh No tengo ni idea Uh, chaval Va a faltar el canto duro, eh Muy bien Vale Estaba por allí, tío Lo he visto por allí Pero claro De verlo a estar Se habrá ido seguro Esto tiene que ir seguro No veo nadie ¿Dónde está la zona? Vale No estoy cerquita No sé dónde están los notas, tío Serán dos No estoy escuchando Acabó los muertos Hostia Crote, brote ¿Y esto, tonto, tonto, dónde está? Está abajo, creo Voy a venir por aquí Oh, muerto Vamos Hostia, tío Qué buena Wow Shit Sí, señor Madre de mi vida, tío Victoria, chavales Victoria para mí Victoria En Warzone Bueno, Warzone no es, tío Es Battle Royale De Call of Duty Mobile Misión cumplida Sí, señor No hay una forma normal de matar No hay una manera amable de destruir No hay nada bueno en la guerra Excepto su final Oh, yes Muy buena, sí, señor La verdad Una buena partida Madre mía Me he metido a full, tío Ahí hemos estado matando bastante Hemos estado jugando muy, muy bien Hemos estado jugando con esa ASM10 Ya sabéis El vídeo que he subido de Bueno, 15 bajas 15 malditas bajas, chavales Increíble, de verdad Chavales Primero, GG totalmente Espero que os haya gustado Espero vuestro like Espero vuestra suscripción Si sois nuevo en el canal Nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Nos vemos Con más Call of Duty Mobile Como siempre Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!